Y vamos a dar paso a una tecnología muy ligada con la ciberseguridad, que es uno de los puntos que nos ha comentado José Antonio, que son interesantes. Y con esto doy paso a Miguel Ángel Barea, que es el director del área de identidad digital de INICOM, ingeniero de informática de la Universidad de Zaragoza, con más de 20 años en el diseño de soluciones de identidad digital y últimamente durante dos años ya aplicando tecnologías de blockchain. Muy bien, muchas gracias. ¿Se me oye? ¿No? ¿Ahora? Sí, muchas gracias. Buenos días. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Barea, trabajo para la empresa INICOM y la idea de contaros hoy un poco es explicaros cómo blockchain se aplica al ámbito del vehículo autónomo. La verdad es que blockchain es una palabra que hoy en día es una tecnología comodín, que podemos llamar, porque da igual el sector en el que te encuentres, tú hablas de blockchain y siempre encuentras algún caso de uso donde blockchain pueda aplicarse. Hoy en concreto la idea que tengo es explicaros un poquito para que entendáis a muy alto nivel, que nadie se preocupe, no voy a entrar en ningún tipo de tecnicismo, lo que es la tecnología blockchain, principalmente para qué puede servir esta tecnología y cómo podría aplicarse en el caso del vehículo autónomo. Uno de los puntos que yo creo que más desarrollo va a tener con la llegada de las nuevas redes, la llegada de las redes 5G y sobre todo con el tema de sistemas confiables como pueden ser blockchain. Déjame dos minutos que os cuente un poco en INICOM quiénes somos, a qué nos dedicamos. INICOM somos una empresa multinacional española que cumple ya este año 38 años de vida, que abarca todos los sectores de negocio, de mercado, pero en especial en el sector industrial, si cabe, es donde más énfasis estamos poniendo en los últimos años, en lo que es la transformación de nuestros clientes. Transformación, no nombro la palabra digital porque habitualmente suele ser un adjetivo que solemos aplicar muchas veces a nuestros procesos de transformación, pero en algunos casos, por ejemplo, no hemos aplicado la parte digital, aunque en la mayoría de los casos sí que aplicamos esa transformación digital. Ayudamos a nuestros clientes a ser mucho más eficientes, a mejorar sus procesos y a ser mucho más rentables. Apostamos básicamente por dos líneas. La línea de I más D, o lo que nosotros llamamos convertir el dinero en ciencia, y la parte de innovación, donde si cabe todavía más, ponemos más empeño, que es convertir esa ciencia que hemos sacado de I más D nuevamente en dinero, dinero para nosotros lógicamente y dinero para nuestros clientes. En ello llevamos unos cuantos años y fruto de ello comenzamos, pues hace dos, casi tres años ya, a investigar la parte de blockchain, cuando consideramos que era una tecnología que podía estar lo suficientemente madura, y tomadme un poco de consideración lo de madura, como para llegar al mercado. Blockchain es una tecnología nueva, este año cumple 11 años y en 2020 hará 12, pero sin embargo es una tecnología, aunque lleve 12 años en el mercado, muy joven, donde está evolucionando muchísimo y donde seguramente todavía no somos conscientes del potencial que puede tener para todos nosotros en cualquier ámbito, en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿de acuerdo? Empecemos, si os parece, un poco por la parte de blockchain, explicando qué es. Después de toda esta introducción que os he hecho, os voy a un poco aterrizar la idea. Blockchain es una base de datos, ya está, no tienes que darle más vueltas. Si alguien nos pregunta alguna vez qué es blockchain, podéis decir tranquilamente, mira, blockchain es una base de datos, como las bases de datos que todos conocemos. Lo que pasa es que es un poquito especial esa base de datos. ¿Por qué? Para empezar, porque es una base de datos que, a diferencia de todas las que conocemos ahora, no es una base de datos que esté en un sitio, que es lo que se llama base de datos centralizadas, o, como aparece en la imagen, las bases de datos tradicionales. Blockchain es una base de datos distribuida, que no descentralizada, ¿de acuerdo? Distribuida es que toda la base de datos, todos los datos, están replicados en muchos nodos. Los nodos que forman una red de blockchain. Un nodo es un servidor, un nodo es un PC, es un equipo. Un montón de equipos forman una red de blockchain. Y cada uno de esos nodos contienen toda la información de la base de datos. Con lo cual, ya empezamos a ver que blockchain, a nivel de seguridad, por lo menos frente a ataques, nos ofrece garantías de que si cae uno de los nodos o uno de los nodos es atacado, el resto del sistema puede seguir funcionando. Es tolerante a fallos mucho más que los sistemas tradicionales. Pero, además, tiene una serie de características un poquito especiales también, como os decía antes. Una de ellas es que en blockchain no se puede borrar. Lo que se escribe permanece para siempre. Con lo cual, ya es una gran diferencia respecto a las bases de datos tradicionales. No se puede borrar no significa que no se pueda modificar la información. La información se puede modificar exactamente igual que en una base de datos. Lo que ocurre es que tanto quien escribe un dato como quien modifica un dato, no solo escribe el dato en sí mismo, sino también deja una constancia de quién lo ha escrito y cuándo lo ha escrito o quién lo ha modificado y cuándo lo ha modificado. En el caso de las modificaciones, además, se mantiene también el valor anterior que había antes de la modificación. Con lo cual, nos va a permitir poner en marcha unos sistemas que sean totalmente trazables. Vamos a poder ver exactamente la información desde que se creó hasta el estado actual, pasando por todos los valores intermedios y, además, sabiendo quién ha modificado esa información y, sobre todo, cuándo lo ha modificado. Como os decía antes, es descentralizada, porque todo este conjunto de información está descentralizado y está replicado en cada uno de los nodos de la red. Y, como no se puede borrar, es inmutable. ¿De acuerdo? Son las tres características que pueden definir a una red de blockchain. Inmutable, trazable y descentralizable. ¿Qué significa esto? Significa que puede, además, ser un foco perfecto para establecer interoperabilidad entre diferentes sistemas. Blockchain tiene todo el sentido del mundo cuando hablamos de comunicar diferentes sistemas de información. Si yo estoy en mi casa, en mi empresa, con un solo sistema que solo manejo yo, donde no me lo maneja nadie más y donde me fío de todas las personas que van a leer o escribir en mi sistema, no uses blockchain, porque en ese momento blockchain no te sirve de nada. Pero si planteas un sistema de información basado entre varias compañías, varios departamentos, varios usuarios, que tienen intereses diferentes y donde, además, no hay confiabilidad entre ellos o donde la confiabilidad es un punto muy importante, blockchain te aporta ese valor de ser como esa capa intermedia que va a permitir hacer esa interoperabilidad de una manera muy sencilla. Si tenemos en cuenta todo lo que os he contado, blockchain nos abre exactamente dos líneas muy importantes de negocio. Uno, la confianza. Si yo necesito un sistema de información o necesito que mis sistemas, mis máquinas, mis herramientas, trabajen con datos, que yo necesito una garantía de que son datos fiables, blockchain te da la solución perfecta para ese tema, confianza. Y, además, seguridad, porque el hecho de que la información esté repetida en todos los nodos, lo que nos permite también es que, en caso de ataque, no pretendiendo dejar de usar la base de datos, sino intentando hacer que un dato se modifique, hace que sea inútil esa labor. Porque si se modifica el dato en uno de los nodos, el resto de los nodos van a tener el dato con el valor original y el valor correcto. Con lo cual, van a detectar que hay un dato que ha sido modificado y van a levantar la mano. Para decir, ese dato no es el correcto, el dato correcto es este porque lo tenemos todos los demás. ¿De acuerdo? La posibilidad de poder modificar un dato de una blockchain sería modificar el mismo dato en absolutamente todos los nodos. Como sabemos en informática, esto no es imposible, pero es altísimamente improbable. Con lo cual, la seguridad se basa en esa poca probabilidad que hay de que se consiga hacer una modificación común, quizá no de todos los nodos, sino de por lo menos la mitad más uno de los nodos de una red de blockchain. Entonces, sobre esta base que os he contado de blockchain y de lo que puede significar blockchain, pasamos al vehículo autónomo. Al final, ¿el vehículo autónomo qué es? El vehículo autónomo es un sistema que tiene que funcionar en base a una serie de información. Un vehículo autónomo, básicamente lo que hace es recoger información, analizar la información de su entorno y con eso tomar una serie de medidas para hacer que el vehículo vaya a un sitio, vaya a otro, acelere, frene, pare, etc. Las fuentes de información que tiene un vehículo autónomo para poder ejecutar su labor, básicamente son dos. La parte de la sensorística que el propio vehículo puede tener y donde pueda percibir el tráfico que hay, las señales, la velocidad, los coches que lo rodean, si va a la velocidad correcta, si está lloviendo, si no llueve, si la carretera está en buenas condiciones, si no, etc., que son o van a ser los datos no mayoritarios que va a utilizar un vehículo autónomo o los datos que el vehículo pueda leer o escribir de una red de datos a la que esté conectado. Esa red de datos a la que esté conectado puede ser desde información que le pueden dar vehículos que estén próximos a mí, desde la propia red que me informe del tráfico, de las proximidades o del destino al que voy a ir yo, cómo están los semáforos en los siguientes metros, etc., etc., etc. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que si un vehículo autónomo tiene que basar su funcionamiento en una red de datos, necesita una seguridad de que esos datos son fiables. ¿De acuerdo? Por eso, cuando hablo de la red en la que un vehículo autónomo tiene que basar su funcionamiento, añado dos adjetivos. Primero 5G, que no lo voy a comentar hoy. Es decir, baja latencia. Los datos tienen que llegar en tiempo real y son inmediatos. Tened en cuenta la criticidad que tiene un vehículo que está en marcha. Necesita conocer realmente si tiene un obstáculo a pocos metros para poder frenar. Con lo cual, la latencia de las redes va a ser fundamental para poder determinar esa información. Pero sobre todo, la primera de las partes, que es donde entra blockchain. Confiable. Y me falta también una primera palabra que no he puesto, que sería interoperable. Y ahora os cuento por qué. Confiable. Confiable porque es un vehículo que está en movimiento. Es un vehículo que tiene que hacer una serie de... Un trayecto, tiene que hacer un determinado servicio. Con lo cual, tiene que tener todas las garantías de que los datos que está obteniendo son datos cuya fuente es de confianza. Y que además, en caso de cualquier problema que pueda haber, tengamos la garantía de que el vehículo ha hecho algo incorrecto porque ha recibido un dato que es incorrecto. Y en ese momento, como os he contado antes, blockchain encaja perfectamente con esta filosofía. Porque si recibe un dato incorrecto porque alguien ha escrito un dato incorrecto, va a quedar una constancia de quién escribió ese dato y que el dato era incorrecto. Además de eso, pensad que por muchas iniciativas y como los seres humanos somos así, seguramente nadie habrá empezado a pensar en una sola red de datos para que los vehículos autónomos funcionen. Con lo cual, como para todo lo que hemos desarrollado en nuestra vida, cada uno habrá hecho la guerra por su sitio y nos encontraremos con muchos sistemas de información, muchos protocolos, muchas formas de comunicar. Con lo cual, necesitamos una manera de que un vehículo pueda acceder a toda la información que tiene alrededor sin necesidad de ir haciendo integraciones particulares con cada uno de los sistemas de información porque la información semafórica de una ciudad puede consultarse de una manera y la información semafórica de tráfico de otra ciudad puede consultarse de otra completamente diferente. Con lo cual, lo que os he contado antes de la interoperabilidad de blockchain viene muy bien en el caso del vehículo autónomo porque solo tendríamos que conectar nuestro vehículo a esa red de blockchain para obtener la información que otros sistemas de información escriben en la red de blockchain. ¿De acuerdo? Con lo cual, si resumimos, blockchain nos da la parte de interoperabilidad, blockchain nos da la garantía de que la información que un vehículo autónomo necesita para funcionar es válida, es correcta y es confiable y además si lo sumamos a la parte de las redes 5G vamos a conseguir que esa información le llegue al vehículo en tiempo real y le sirva para la toma de decisiones. Casos ya por terminar un poquito casos más concretos casos de uso concretos que podemos ver en blockchain aplicado al vehículo autónomo bueno, hasta ahora pensamos en el vehículo autónomo pues casi casi como el transporte de personas o el transporte del propietario del vehículo que básicamente está sentado y no conduce ¿de acuerdo? Pero sin embargo, el vehículo autónomo nos puede abrir un mundo de posibilidades por ejemplo para el car sharing es decir, para que el vehículo autónomo pueda ser compartido entre varios usuarios y que ninguno de los usuarios sea el propietario del propio vehículo sino que pongamos en marcha un sistema de transporte público autogestionado donde tú te subas o te bajes pero realmente ninguno sea el conductor blockchain te abre además la posibilidad para esos usuarios de poder ejecutar todo el pago del servicio o de dejar una trazabilidad y una constancia de que yo me he subido al vehículo en un punto y me he bajado en otro punto con lo cual la facturación que a mí se me debe cobrar por el servicio queda demostrado que tiene que ser del punto A al punto B y que ni lo he cogido antes ni lo he dejado después además de eso los vehículos autónomos suelen ser muy ligados de la mano de los vehículos eléctricos con lo cual toda la gestión de la recarga eléctrica toma también un papel importante en la gestión de la recarga eléctrica blockchain también te aporta un papel muy importante ¿de acuerdo? porque tú puedes hacer que los vehículos autónomos se recarguen en diferentes cargadores a nivel particular y podemos dejar también una evidencia a través de blockchain de que este vehículo se ha recargado en mi casa porque pasaba por allí con mi cargador y yo poder cobrarle a la compañía o al dueño de ese coche autónomo o ese coche eléctrico la recarga que yo le he hecho ¿de acuerdo? aunque es mi contador dejamos también esa evidencia podemos hablar también de que blockchain nos puede servir en el cabello autónomo para toda la gestión de peajes para toda la gestión de parkings para hacer seguros personalizados ¿de acuerdo? si un vehículo autónomo va dejando unas evidencias de conducción que demuestran que en ningún momento se ha cometido una infracción de tráfico o que hasta ahora no se ha cometido ninguna infracción de tráfico el seguro de responsabilidad civil que se le puede cobrar a ese vehículo autónomo puede ser adaptado concretamente a lo que ese vehículo hace o a lo que ese conductor lo haría también si fuese un vehículo normal pero quiero que veáis un poco que blockchain nos permite hacer todo eso ¿básicamente por qué? porque nos permite que lo que escribamos quede allí no pueda ser modificable y además sea claramente de tal manera que si en algún momento se sobrepasa un límite de velocidad quedará una constancia o se levantará una alerta diciendo eh se ha pasado el límite de velocidad cuidado porque tu poliza de seguros no cubre un incidente o un accidente si tu vehículo autónomo ha superado el límite de velocidad de un tramo ¿de acuerdo? un poco quería que veras todo esto bueno también entramos en un punto que no se ha hablado o no se habla mucho y es utilizar los vehículos autónomos y blockchain en el ámbito eh industrial es decir ya no solo para el transporte de personas sino para el transporte de mercancías es decir tú piensa que ahora mismo un sistema de reparto en el último kilómetro la última milla que se llama puede ser perfectamente gestionado por vehículos autónomos que además van a utilizar blockchain precisamente porque tienen esa información actualizada para establecer las rutas óptimas en tiempo real no antes de salir del almacén donde ya se te marca una ruta óptima para moverte en fin yo quería que veáis un poquito las posibilidades que tiene la tecnología blockchain y como os digo es una tecnología comodín que vale para todos los sectores pero que en este caso por las características del vehículo autónomo tiene si cabe muchísimo más sentido como conclusión eh lo que os decía es una tecnología que todavía está muy joven los vehículos autónomos también es una tecnología que tiene todavía mucho por evolucionar pero yo creo que en los próximos años a corto plazo dos, tres años vamos a poder ver un avance muy importante de más tecnologías muchas gracias aplausos 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 aplausos